Aproximadamente 7.000 personas son las afectadas por el déficit hídrico en la región de Los Lagos. El director regional de la UNEMI descartó que el inicio de las precipitaciones terminan con el problema. El problema es de fondo y tiene que ver con el estado de los suelos, afirmó. Andrés Ibaseta, director de la UNEMI de Los Lagos, señaló que la provincia de Osorno sería la más afectada en cantidad de personas. Sin embargo, Chiloé es la provincia con mayor cantidad de comunas que están afectadas a nivel regional. El director agrega que el problema no se acabó con el inicio de las precipitaciones. Al contrario, agregó que aún es necesario que la UNEMI continúe arrendando camiones aljibes, financiando la compra de combustible para los carros de bomberos y financiando la compra de agua para algunas comunidades que necesitan paliar el déficit hídrico en sus localidades. En la región, la principal comuna afectada es Kenchi. En Chiloé, 8 de 10 comunas sufren de déficit hídrico, por lo que la UNEMI arrendó una barcaza para mitigar la escasez en la isla.